No quisiste subir a mis sueños Desprenderte del suelo hasta volar No quisiste tapar con tu cabello Mis eternos errores de mortal Y no gastó una canción para hacerte sentir Se apagó mi calor con la nieve de ti Y no gastó una canción para hacerte sentir Se apagó mi calor con la nieve Con la nieve de ti No pudiste mirar a las estrellas Sin medirle la cola a la escorpión No gastó ni un minuto de tus horas Para oír lo que grita Para oír lo que grita Para oír lo que grita el corazón Y no gastó una canción para hacerte sentir Se apagó mi calor con la nieve de ti Y no gastó una canción para hacerte sentir Se apagó mi calor con la nieve de ti A ti A ti